Muy bien, nos vamos a presentar con la ovación y el aplauso que ellos merecen, el cálido aplauso y el cariño de este público en el anfiteatro del Parque Sarmiento. Ellos son el ensamble universitario de música popular argentina y latinoamericana para todos ustedes. A disfrutar. Fuerte ese aplauso, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Música Bueno, muchísimas gracias Vamos a continuar con una tonada de la década del 60 Una canción que pertenece a Armando Tejada Gómez Perdón, a Eduardo Falud y Jaime Dávalos ¡Gracias! 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 Música Música ¡Gracias! Música 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 Gracias. Gracias. Nació en los setenta aquí, pampa y paja brava, centro de un país, desgarrándose. Paisaje de viento y flor, creciste al amparo de un río marrón que antes se llamó Cochancharaba. Lucha hoy, va soñando libre, sabe, fue dolor de lo que no olvida nunca, la mordaza que ordenaba una sola voz, una voz tan triste y gris. El rumor diciendo vuelo alto, no olvidar, diciendo bien fuerte que la educación es condición para la libertad y será una canción. Por un mismo sol que ilumina a todos y tu sabia va abriendo caminos, abrazándolos. Hoy estás soñando ser viento, crece tu saber, terminará dando frutos, memoria que va sembrando con voz de distancia. Gracias. 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 Gracias.